El camino hacia el éxito está escrito en cada uno de tus pasos. Está en saber escoger aquellas acciones que separan lo posible de lo imposible. ¿Por qué empezaste? ¿Querías luchar contra tu propia sombra? Tu sombra no existe. Es tu miedo. Sueña con ser tu mejor versión. Olvida tu nombre. Olvida quién eres. Lucha hasta que se desdibujen tus formas en el espejo y entonces pregúntate ¿A quién ves? Ahora más que nunca, deja de ponerte límites. Confía y vea por ello. Bienvenida al equipo HED. Siéntete parte de algo más grande. Juntas no hay nada imposible. Nada. Y si caes alguna vez, significará que ganaste otras muchas. Así que pregúntate de nuevo ¿A quién ves? No hay nada. No hay nada. No hay nada.